Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Manos arriba, esto es un atraco Todo el mundo lo ha visto hoy, para mí ha sido clave, es la clave de este partido El penalti de libro a Dembélé No pitado ni por el árbitro ni por el VAR Lo más grave es que ese penalti, que hubiera cambiado prácticamente el partido Lo más grave es que hay VAR que no quiso pitarlo No lo quiso pitar Yo creo que Laporta tiene que investigar a este árbitro de hoy O sea, pedir a la justicia que investigue al árbitro de hoy y a los que están en el VAR O sea, hoy, el árbitro de hoy ha sido un escándalo Cualquier acción siempre es a favor del VAR Cualquiera Y el partido, pues, ya lo habéis visto Para mí es injusto, esa derrota totalmente injusta Le estamos dando un repaso al VAR Para mí la clave de este partido, aparte del penalti y el robo Al Barça hoy, monumental Un robo monumental Y lo estoy denunciando en este canal Hoy nos ha robado en Múnich Aparte de eso Para mí Xavi se equivocó la alineación Esta gente vuela, son muy físicos Y para mí el centro del campo, hoy con Busquets hemos jugado con 10 Para mí el centro del campo de hoy Tenía que haber sido Que si es Frinky de Jong y Pedri Que por cierto, no ha hecho un buen partido hoy Y lógicamente, pues La falta de acierto de cara a la portería Lewandowski ha obtenido varias Rafinha varias, etc Total Esto es el resumen del partido No hay que... Ah, una cosa, una cosa importante Que noto Hay que trabajar el tema mental Cosa que tiene Real Madrid Y lo voy a reconocer El tema mental es muy importante Cuando nos han marcado el primero He visto al equipo Mentalmente hecho polvo Y esto no tiene que pasar en Champions Hay que ser con el Madrid mentalmente Hay que levantar la cabeza Y ir a por el Bayern Y eso es lo que pasó Que nos han marcado el segundo Y hubieran también podido marcar el tercero Hay que trabajar el tema mental Xavi tiene que trabajar el tema mental Aparte de poner a los jugadores Que debe de poner No poner a jugadores Que no son nada físicos Como Busquets Y Gabi, que por cierto Para mí no ha hecho un buen partido tampoco Y poner a los que merecen jugar Y sobre todo Partidos contra el Bayern Tiene que meter a gente física Que por cierto No tenemos en el banquillo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!